El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, advirtió que la sanción al operador, y dueño del autobús de transporte público que chocó este jueves por la mañana en la zona de Cuauhtépec será ejemplar. Incluso podría cancelarse la concesión a toda la ruta. De entrada, vamos a establecer una sanción ejemplar en contra de la ruta. Ya el secretario de movilidad, Carlos Meneses, está preparando la resolución para sancionar y, segundo, el acompañamiento para el dolor que tienen las víctimas y sus familiares por este tema, se generó el traslado de inmediato, enfatizó. Este jueves por la mañana un camión de pasajeros de la ruta 18 se impactó contra tres vehículos y la barda de un predio particular, dejando como saldo al menos 30 personas heridas. El conductor del autobús suyo. Por este hecho se inició una investigación por la Coordinación Territorial Gustavo A. Madero 1, por el delito de lesiones culposas y daño a la propiedad, el choque ocurrió en el cruce de Avenida del Castillo y Calle 16 de Septiembre. Entrevista, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de gobierno señaló que es responsabilidad de los concesionarios mantener en buenas condiciones mecánicas las unidades y de los operadores, conducir con responsabilidad. Todos los operadores, todos los conductores de una unidad de transporte público concesionado, tienen dos obligaciones esenciales, dos obligaciones cotidianas. 1. Mantener la unidad en condiciones mecánicas adecuadas, y esto se replica en cuanto a los dueños de la ruta, los titulares de la ruta, y, la segunda, prestar un servicio de conducción de manera segura. Se les proporcionan absolutamente todos los manuales, toda la capacitación, todos los exámenes. No debemos de considerar que cualquier violación, que cualquier omisión a estas dos obligaciones esenciales, pueda generar el daño, afirmó. El mandatario advirtió que si los operadores de las rutas de transporte público no se comprometen a cumplir con estos compromisos, incluso se podrían cancelar sus concesiones. Al preguntarle si este tipo de hecho implicaría la cancelación no solo del ramal sino de toda la ruta, respondió, es que creo que es el mensaje que tenemos que enviar, si no cumplen con estos compromisos, vamos a cancelar las rutas. Por separado, la Secretaría de Movilidad informó que inició la revocación de la concesión 0180511 de la ruta 18, correspondiente al ramal Ferroplaza Tlalpexco. La suspensión será por 30 días a partir del 21 de septiembre y hasta el 20 de octubre. En su lugar el servicio será brindado por unidades del sistema M1.